¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que como no tienen acceso a este tipo de información, lo que hacemos es que no conseguimos mejorar su calidad de vida. Y seamos claros, una persona mayor que no se mueve, su riesgo de mortalidad asociado se incrementa. Entonces es necesario ponerle remedio a esta solución. Sí, yo creo que todos además tenemos familiares, madres, padres, la población, y esto se ve progresivamente, cada vez envejece más, y no damos soluciones, vamos buscando la píldora sagrada que nos cuide o que nos salve de todas las enfermedades, y eso realmente no existe. Y lo que estamos viendo es que el ejercicio es la mejor píldora o la mejor medicina que podemos darle a nuestros mayores. Por eso es muy importante concienciar y no solo la clásica recomendación que da el médico de hago usted ejercicio, y normalmente siempre se deriva en las tres consideraciones básicas, salga usted a andar, vayas a una piscina, o simplemente haga deporte. Y ahí se acaban las recomendaciones. Entonces, en el vídeo de hoy, tenemos que concienciar a todo este público al que llegamos, que normalmente es gente joven, para que haga un llamamiento y tire de sus mayores, para que los movilicen y les hagan conscientes de que puede mejorar mucho su salud. Es más, yo creo que no es necesario que ellos lleguen, sino que se conciencien de que lo ideal es, oye, mira, yo tengo a mi abuelo, el cual no se mueve prácticamente, y yo tendría mi obligación moral de coger y acercarme a él y decirle, bueno, vamos a empezar a entrenar. Entonces, lo que vamos a intentar sacar a partir de este vídeo, es una serie de vídeos relacionados sobre diferentes patologías que se dan normalmente en las personas mayores, y cómo podéis trabajar con ellos vosotros. No os pedimos que sean entrenadores personales, porque no lo pedimos, porque no es el objetivo en sí, pero sí que estos mayores cumplan con las actividades físicas, las recomendaciones mínimas necesarias para, de cierta forma, mantener esa calidad de vida, porque afortunadamente hay que vivir más, pero no se trata de vivir más, pero peor, sino se trata de vivir más y disfrutar también esos años. Entonces, tenemos que intentar, o os pedimos, por favor, que os acerquéis a vuestros mayores, que trabajéis con ellos, os vamos a dar recetas muy sencillas, no vais a necesitar grandes materiales, porque la idea es que podáis trabajar en casa. Está demostrado a nivel científico que el trabajo con planteamiento de entrenamiento en casa tiene beneficios. Muchos. Entonces, tenemos que aprovechar esta fórmula y barra la práctica. Solo es necesario que trabajéis con ellos, de verdad. Os pedimos, por favor, que empecéis a trabajar con ellos. Sin duda. Pensar que, aunque muchas veces nosotros mismos tengamos poco efecto ante nuestros familiares y allegados, realmente vamos a ser los únicos que tengamos la posibilidad de acercarnos, porque muchas veces, los mayores, va a ser muy difícil sacarles del contexto familiar, del contexto que tienen dentro de su diario, y llevarlo a una instalación deportiva, dar con un entrenador o preparador físico que esté, además, especializado en este tipo de público. Por tanto, nosotros os vamos a dar estrategias muy sencillas para que vuestros abuelos, vuestras abuelas, vuestra gente mayor, a la que, por supuesto, nos tenemos que deber, porque gracias a ellos estamos aquí hoy, tenemos que concienciarles para que hagan, aunque sea, un mínimo. Y ese mínimo, está claro, que podemos fomentarlo con un empuje diario, con unas recomendaciones que vamos a iros haciendo, y con unos planteamientos muy sencillos, que de verdad, que pueden cambiar la vida a nuestros mayores. Vale, igualmente, haciendo un pequeño guiño a la temática de nuestro canal, el trabajo de la fuerza, solo queremos haceros una gran mención. El trabajo de la fuerza es necesario. A mí me gusta mucho reflexionar y decir lo siguiente, cuando una persona mayor no se puede levantar de una silla porque no tiene fuerza para ello, no se va a levantar. Pensad, ¿qué os pasaría a vosotros si no pudieseis levantar una silla? Hay que ponerle solución y remedio a este tipo de situaciones. Entonces, es necesario, y os lo pedimos, insistimos en ello, por favor, trabajar con vuestros mayores. Os vamos a dar los medios y las herramientas para ello, los ejercicios, pequeñas recetas que podéis llevar a la práctica, pero sobre todo, solo os pedimos que empecéis a trabajar con vuestros mayores. Y si podéis enseñarles este tipo de vídeo y todos los que vamos a hacer a continuación, mejor, porque de cierta forma vais a poder tener la fuente directa de información, ellos se van a concienciar de la necesidad de ese tipo de trabajo, y vosotros vais a hacer una gran labor, tanto a nivel social como a nivel de salud con vuestros mayores. Gracias. 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 Gracias.